¿Qué tal? Esta noche la criatura se debate entre la vida y la muerte en estado crítico aquí en el hospital Elmhurst en Queens. Las autoridades médicas hacen todo lo posible para salvar al pequeño. Una vez en la sala de urgencias, la revisión médica reflejó que el pequeño tenía una fractura en el cráneo, lesiones al cerebro, al igual que otras fracturas en sus costillas y una pierna. El presunto abuso de su madre habría ocurrido en esta residencia ubicada en el 5717 de la calle Zina en Elmhurst. Los residentes de la zona se mostraron asombrados por lo ocurrido. Hoy mismo escuché la noticia en el trabajo mismo y justamente con unos compañeros estaba comentando esto, que hay personas que desean mueren por tener hijos y otros que no sé para qué tienen. La madre del pequeño, identificada como Kiana Páez, de 22 años, fue arrestada por agentes del cuartel 110, donde fue interrogada hasta que ofreció una confesión grabada de los hechos. Las autoridades dicen que Páez presuntamente habría perdido el control al estar enojada con su hijo y fue entonces cuando emprendió su agresión contra el bebé. La misma Páez llevó a la criatura al hospital a las 9 y 45 de la noche de este jueves. A su arribo, el equipo de urgencias encontró al pequeño inconsciente y con poca reacción cerebral. Los médicos que lo atienden dicen que aún corre el peligro de perder su vida. De ser así, la madre enfrentaría cargos de asesinato sumados a los cargos de intento de homicidio, entre otros. Se espera que la mujer sea instruida formalmente de cargos mañana en la corte del condado Queens, entre ellos, abuso físico y poner en peligro la vida de un menor. En Queens, Ramón Sayas, Noticiero 47, Telemundo. ¡Gracias!